Hola amigos, estamos de nuevo con el libro de Stuart Surlow, la verdadera saga de la humanidad, capítulo 2. La Unión Soviética envió una nave espacial a principios de la década de 1980 con un sofisticado sistema de cámara que no se quemaría en el calor de Venus en la atmósfera. Por primera vez, una nave espacial pudo descender debajo de la cubierta de nubes de Venus y sobrevivir al calor para tomar fotografías de la superficie. Transmitió imágenes de siete áreas abovedadas. El Imperio Draco tiene siete especies de reptilianos en su jerarquía, cada uno con una función específica. Cada especie está altamente programada, estrechamente enfocada y no se mezclan. Tiene sentido que haya siete áreas habitables en una colonia de las distintas especies para cohabitar en el planeta. Aquí está una ubicación con siete áreas abovedadas en Venus. Sin embargo, no se dijo una palabra más después de eso. En 2012, científicos rusos afirmaron que habían revisado las fotografías y vieron tres tipos de criaturas caminando sobre la superficie de Venus. Un dinosaurio, un escorpión y un reptil. Recuerden que ahora hay refugiados marcianos y maldequianos viviendo en el interior de Marte. Los océanos de la Tierra están polarizados, el líquido en la atmósfera se despeja, los polos se congelan y han aparecido masas de tierra. La Tierra ahora era colonizable, por lo que Draco condujo otro vehículo y aparcó junto a la Tierra. Llamas a este objeto la Luna. La Luna es un objeto artificial y es hueca. Cuando una resonancia sónica es enviada a la superficie de la Luna, emite un sonido similar al vidrio como un objeto hueco. No golpea como un objeto sólido. La Luna no gira ni rota. Es un objeto fijo, con un lado siempre mirando hacia la Tierra. La órbita de la Luna está fijada mecánicamente y no necesita correcciones. Se queda en la misma capa de espacio debido a la masa y la tracción gravitatoria. Es un vehículo estacionado en el espacio como un satélite y sin campo magnético. Los Draco colonizaron la Tierra desde este vehículo. Comenzaron con la masa de Tierra ahora conocida como Lemuria. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir que David Icke explica y habla de lo mismo en sus conferencias y también habla de lo mismo en su libro de El control de la Matrix o Hijos de la Matrix que publicó por allá por los 90. No se entrelaza con lo que dice Zurlo. Continúo. Dice Lemuria fue colonizada por seres reptilianos andróginos hace aproximadamente millones de años. Los reptilianos fueron los primeros seres inteligentes en colonizar la Tierra. Es por eso que los reptilianos consideran que este es su planeta. Después de la colonización de Lemuria, los reptilianos fueron los únicos que existieron durante cientos de miles de años. Pasó mucho tiempo antes de que la humanidad se desarrollase a partir de los refugiados de Lyra que vinieron de Marte y Maldek a colonizar la Atlántida. A medida que pasaba el tiempo, los refugiados de Lyra que existían debajo de la superficie marciana deseaban salir y colonizar nuevamente. Eligieron también la Tierra, específicamente una masa de tierra desocupada ahora conocida como la Atlántida. Los refugiados de Lyra se llamaban a sí mismos Atlantes. En su idioma Atl significa agua. Atl también significa agua en lengua maya. Y muchos idiomas alrededor del área de la cuenca Atlántica. Los Lemurianos veían a los Atlantes como ocupantes e invasores, a los que consideraban ajenos. Si lo miras desde la perspectiva reptoide, ellos estuvieron aquí primero. Las criaturas mamíferas y reptoides no están diseñadas para vivir en el mismo ambiente ya que cada uno requiere diferentes condiciones de vida. Los humanos llegaron con dos géneros, mientras que los Lemurianos andróginos no tenían género. Este fue un problema para ambos lados. También había un problema de fuente de alimento, porque cuando la gente migra llevan su comida y animales. Los Atlantes tenían un problema con la fuente de alimento animal Lemuriano que conoces como dinosaurios. Los dinosaurios eran muy grandes y perturbaron a los Atlantes. Ellos arrasaron masas de tierra y devoraron la comida que los Atlantes estaban cultivando. Los Atlantes despreciaron a estos animales destructivos, por lo que utilizaron armas de pulso electromagnético para matarlos. Esta es la verdadera razón del por qué los dinosaurios, mamuts y otras criaturas prehistóricas se extinguieron abruptamente. No tenía nada que ver con la tierra girando sobre su eje. Más bien, fue únicamente los pulsos electromagnéticos de los Atlantes los que los eliminaron. No hubo un asteroide gigante o un cometa que golpeó el Golfo de México y destruyó a los dinosaurios hace 60 millones de años como afirman los científicos. Si esto fuera cierto, no estarías aquí ahora mismo ya que no habría vida en la tierra. El planeta habría sido un páramo yermo para siempre. Desde que la vida en la tierra obviamente existe, esa es su prueba de que esto no sucedió. De hecho, existe una gran trinchera frente a la costa de Yucatán. Aquí es donde se levantó el continente Atlante y los archipiélagos, dejando la trinchera como un resultado. La trinchera no tiene nada que ver con un asteroide golpeando la tierra. Hubo muchas dificultades entre los Atlantes y los Lemurianos que resultaron en numerosas guerras entre las dos civilizaciones. Se odiaban unos a otros. Cada uno pensó que el otro no pertenecía al mismo planeta. Los Lemurianos eran mucho muy espirituales y no querían tener nada que ver con la tecnología, mientras que los Atlantes eran mucho muy tecnológicos y no querían tener nada que ver con el espiritualismo. A pesar de lo que hayas escuchado, los Atlantes no eran buenas personas. Ellos eran extremadamente belicosos, agresivos y tenían una agenda propia para vivir por todo el mundo y eliminar a los reptilianos. Había una memoria genética de odio hacia los reptilianos por lo sucedido en el sistema estelar de Lyra. Recordemos que los reptoides atacaron a Maldekno y lo destrozaron. Este fue el factor subyacente en todos los desacuerdos. Hubo muchos intentos de paz entre las dos civilizaciones. En un esfuerzo para crear la paz entre las dos especies, se creó una tercera especie, parte reptiliana y parte mamífera. Así llegó la humanidad en su forma actual de existencia dentro de la Tierra. Ni evolución, ni creacionismo, ni diseño inteligente, esta es la historia de nuestro origen. Los reptilianos aceptaron el plan de paz siempre que su genética fuera incorporada con la genética de mamíferos secundaria. Como sabes, cuando un feto humano se gesta en el útero en el primer trimestre, el cigoto aparece como un reptil andrógino. A medida que desarrolla las secuencias genéticas de los mamíferos, abren en segundo lugar, tal como fueron codificados. Esto es también cuando se produce la diferenciación sexual en el feto. Sigue el curso de entrada genética de los programas genéticos. La prueba está en ti. La prueba está en cómo naciste. De vez en cuando verás videos o informes de un bebé que nació con características reptilianas. Piel escamosa, cola, ojos rojos y manos o pies palmeados. Cuando la androginia se manifiesta en el cuerpo, se hace referencia al individuo como un hermafrodita o intersexual. Todo sucede por una razón. La naturaleza no crea accidentes. La mente divina no produce accidentes. Es por eso que tienes híbridos. Por eso eres un híbrido. Aquí finaliza el capítulo del libro de Stuart Surlow, segundo capítulo del libro La verdadera saga de la humanidad. Y bueno, los que conocen del tema podrán concatenarlo con el libro del Nuevo Orden Mundial del Encasting, en el cual pueden sacar sus conclusiones. Les agradezco mucho su tiempo. Recuerden que estamos traduciendo este libro y recuerden unirse a nuestra plataforma en Patreon. Desde un dólar al mes pueden acceder a videos que no están en nuestra web tradicional. Y le agradezco como siempre a los patrocinadores. Esperando su retroalimentación positiva. Les mando saludos y que pasen un excelente día. Gracias por ver el video.